Almacenes Sears te invita a descubrir una nueva experiencia con su novedoso y elegante counter de Clinique, ubicado en el área de cosméticos y perfumería de Sears Multiplaza. Obtén una experiencia única y consiéntete con los mejores productos. Acércate y recibe atención personalizada, lo cual te permitirá tener una mejor experiencia de compra. Banco Cuscatlán y CISA Seguros apoya Plan Semana Santa 2022 de Cruz Roja Salvadoreña. Conscientes del incremento de la vulnerabilidad y riesgos de incidentes terrestres y acuáticos, Banco Cuscatlán y CISA Seguros, en el marco de la responsabilidad social, se solidarizan con Cruz Roja Salvadoreña, haciendo entrega de un donativo que apoyará a la entidad humanitaria. Se entregaron botiquines, bolsas taqueras, toallas, canopy, hielera e implementos de emergencia.